están destruyendo lo que es el metal, en este caso están destruyendo lo que es el capó. Recuerden siempre que cuando el auto sale para la calle ya lleva su nombre y eso lo representa a ustedes fuera. En el episodio de hoy vamos a preparar para pintar este BMW, vamos a reparar toda esta pintura dañada en el maletero, vamos a arreglar todos estos golpes y pintura dañada y vamos a usar esta estupenda herramienta y productos de Eastwood. Lijé con lija 80 todos los golpes para aplicar la masilla, luego lijé la masilla con lija 80 y luego la terminé en lija 180. Como el compresor que estoy usando no me es suficiente o no me da la capacidad de aire que necesito para poder lijar toda la superficie del maletero y del capó del auto, entonces ordené esta herramienta de Eastwood y espero que me haga el trabajo que estoy necesitando, también ordené esta otra lija aparte que no viene con la máquina. Vamos a abrirla, bueno es bastante pesada, déjeme decirle, viene con sus herramientas para ponerle el brazo superior para poderla agarrar bien. Esta es la razón por la que compré esa máquina. No se echa a verla ahora muy bien, pero aquí si lo pueden ver, la cantidad de rajaduras que tiene CLIA ya de viejo y traté de quitarla con la lijadora y el compresor y el compresor no me daba suficiente fuerza para poder quitar toda la pintura que necesito obviamente quitarla para poder empezar el proceso desde cero y obviamente en el capó vamos a tener también que llegar hasta el metal porque las reparaciones que tenía anteriormente están en muy mal estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, quise terminar todo el borde que me quedaba de pintura con el bloque y no con la máquina, en primer lugar porque la máquina es muy pesada. Todas estas marcas que quedan, voy a rebajarla con la lijadora del compresor y le voy a dar lija 80 para dejarlo lo más limpio posible. ¡Gracias! 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 Para este trabajo vamos a usar el Epoxy Primer que se aplica directamente sobre lo que es el metal crudo. La reducción del Epoxy Primer es en una mezcla de uno a uno con el catalizador del Epoxy Primer y luego cuando terminemos la reparación o lo que vayamos vamos a hacer si tenemos que hacer un poco de bondo o poner un poco de masilla podemos si vuelve a salir el metal le volvemos a aplicar un poco más de lo que es el Epoxy Primer. Luego cuando ya tengamos algunas áreas con chapistería hecha que tengamos masilla entonces venimos y mezclamos lo que viene siendo el Epoxy Primer que no es mas que el primer regular pero además de eso la reducción del primer es en una mezcla de 4 a 1 con el activador. cualquier otro tipo de información que quieran adquirir la pueden ver sobre el manual. El manual obviamente viene en inglés pero va a ser básicamente lo que les estoy explicando. Lo aplicamos con este tipo de rolo. vamos a abrirlo un momento. Para la aplicación de lo que es el Epoxy Primer podemos usar un rolo que sea un poco más ancho que este. definitivamente luego tenemos que lijarlo y seguir trabajando encima de él pero si vamos a aplicar el primer lo que es el primer regular es lo mejor para aplicarlo es este tipo de rolo porque la superficie o la terminación que les va a dar el primer va a ser un poco más lisa y va a ser un poco más fácil a la hora de lijar. esta es una muy buena opción para evitar tener que usar un compresor y que los vapores o el over spray o la atmósfera se riegue por muchos lugares o caiga encima del auto o no tenga suficiente papel para empapelar. Recuerden que la mezcla del Epoxy Primer y el catalizador es una mezcla de uno a uno. Recuerden siempre también mezclar la cantidad que van a usar solamente en un intervalo de 30 minutos porque ese es el intervalo entre manos que se le debe de dar al primer cuando lo estemos aplicando. Entonces si mezclamos un número 6 de un 1 entonces tenemos que ir con el catalizador hasta el número 6. Bien sencillo para poder mantener el primer seguro o por mucho tiempo guardado y a la hora de usarlo sea más fácil pueden comprar una tapa como esta y de esta forma siempre van a tener el primer listo y no se les va a echar a perder. Es bien sencilla de usar aquí tienen su donde abren la boca para que salga el primer y cuando cierran se queda completamente sellado para agitarle el primer pueden usar un taladro como este y perdón le damos vuelta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El video de hoy va a ser un video bien especial, no solamente porque voy a pintar este carro completo para una persona especial, sino que también voy a contar con la ayuda en colaboración con mi amigo Brian de Pain Society. Estoy esperando que llegue, en algún momento ya va a estar a llegar, ya tenemos el auto listo, así que quédense hasta el final del video, vamos a ver cómo termina, vamos a ver cómo sale el auto. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno mi gente, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que el video les haya gustado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!